hola qué tal gente soy rené bajista y segunda voz de fire age y esto que estás por ver es un live station que grabamos a finales del año pasado creo que fue nuestra única práctica en todo el 2020 por temas de pandemia y demás vamos a estar subiendo estos vídeos periódicamente a nuestra cuenta de youtube así que puedes suscribirte para que estés atento a cada vez que subimos un nuevo vídeo hoy arrancamos con un tema que es uno de mis favoritos se titula super age y pues esperemos que les guste mucho saben que pueden escucharnos en todas las plataformas digitales seguirnos en nuestras redes sociales y pues deja tu like tu comentario compártelo con tus amigos esperamos vernos pronto muy pronto después que pase todo esto de la pandemia pueden compartir escenarios y poder reunirnos nuevamente con con nuestros amigos así que ya saben saludos sin mucho que ofrecerte me la paso estudiando todos los días pensando cómo lo tomarás te tengo que confesar al verte todo ha cambiado un secreto debo guardar no soy de este lugar te contaré una historia visita las demás visita las demás tengo superpoderes y me parezco a superman te contaré una historia visita las demás tengo superpoderes y me parezco a superman viajando viajando por el universo llegué a este planeta visión de reconocimiento debería volver mi rumbo se ha perdido mis poderes mis poderes afectados por un extraño sentimiento y se les llama amor te contaré una historia distinta a las demás tengo superpoderes y me parezco a superman pero te contaré otra historia distinta a las demás tengo superpoderes y me parezco a superman tengo superpoderes y me parezco a superman 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 he granja con Encontraré una historia distinta a las demás Tengo superpoderes y me parezco a Superman Encontraré una historia distinta a las demás Tengo superpoderes y me parezco a Superman Mi superpoderes te conquistarán